Hay una de estas conversas Voy Voy, nos revivo y vas a buscar la bandera Ok, chicas, ¿entendido? Ok Sí, señora Voy Me tiré de una, ni miré Todo lleva por los pipis Todo lleva por los pipis ¡Una rompí la perra! ¡Naaa! 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 ¡Increíble, amigo! ¡Naaa! Esto ¡De película! ¡De película! ¡De película! ¡Gracias! ¡Naaa! 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 ¡Pero es por eso! ¡Para que quiten! ¡Desinstalalo! ¡Desinstalalo! ¡Que descanse! ¡Todo lleva por los pipis ¡Plaaaa! ¡Ja, ja, ja! ¡Grabála y subí la internet! ¡Como el pelotudo! ¡Yo la gano sola! ¿Qué dijo el puto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí lo tenés! ¡Yo la gano sola! ¡No! 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 ¡No!